¡Ahora sí ya te cargo el payaso, sabandija! Llegar al final de esto, o al menos eso es lo que yo espero, que Gohan y Krilin tengan el poder suficiente como para poder llevarse... ¿Quién me está persiguiendo, chihuahuas? ¿Dónde he gozai-baiman? ¿Por qué? ¿Por qué, Sai-baiman? ¿Por qué? A ver, explícame cómo lo ves en tu cabeza. ¡Adiós! Están dando lata, eh. Están dando lata porque voy a salvar a mi papi. Ahí está mi papi abajo. Acuérdense de dejar su like y su comentario y compartir el directo para que salga más rápido el siguiente capítulo, gente. No se olviden de que es gratis dejar su like. Muchos, muchos likes para que salga rápido el siguiente capítulo, Krilin. ¡Qué chicho! ¡Se acercó, Gohan! Se acercó a salir y se oRE Dieselizara. ¡OAKE! ¡Uf! ¡Y-Yaj Jér ¡Yajirobe! ¡Que bueno que todos estamos de acuerdo! ¡Yajirobe! ¡Por fin vamos a derrotar a Changobe! ¿Qué? 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 ¿De qué? ¿Dónde está? ¡Cóla! ¡Puedes hablar con tu padre! ¡Echa tu es tan preocupado! ¡Cacarot no leo! ¡Para! ¡Dónde está! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Es tan malo! ¡T-t-t-t-t! ¡Jajaja! Fue lo que hay que hacer pero... ... sufrido. Del que nadie esperaba nada. Pero siento que va a faltar la escena En la que Yajirobe le pide perdón a Vegeta Que le dice perdóneme Yo no quería, se lo jurito Si Si, falta esa escena Que mala onda No Vegeta Voy más fuerte que antes Te lo advierto Mucho, mucho más fuerte No, no, no Eso Buena Gohan Voy, no tengo ki Gohan Ándele Me la pusiste fácil Vegeta Que bueno que no se puso tan canijo Como en el capítulo pasado 56 mil de experiencia Avájame Ay, si le dijo insectos Si le dijo insectos No, leí bien No, 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 no No, no, no No, no No, no ¡Venga! ¡Venga la risa! ¿Qué? ¡Venga la mano! ¡Venga la mano! ¿Venga? ¿Qué es eso? Y se ve igualita la Genkidama, ¿eh? ¿Quién anda ahí? Es el supremo, digo... ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Venga, querido! Vean esa animación ¡Oh! ¡Ves no más eso! ¡No! ¡Vamos! ¡Tómala! Está muy buena la animación No entiendo por qué hay gente que dice que es mala Si la neta La neta está muy bien hecha Muy muy bien Al menos a mi parecer está muy bien Cayó como costal La cola La cola No recuerdo que fuera así como se transformaba Pero ahí está la cola Según yo cuando Gohan se transforma Está tirado casi muerto En el suelo Arriba de una roca Yo que sé Está por ahí tirado en algún lugar Según me acuerdo Todo golpeado con moretones Y un chichón en el otro Y así Le copió el quien sana A Kirillin y todo Aquí lo más curioso es que se ponen felices Porque Gohan le cayó de costalazo encima Son Gohan contra Vegeta Rangos S ganado Perfecto Maravilloso Otro rango S Contra el Vegetin Todavía sigue cinemática Todavía sigue la cinemática Sacó su iPhone Sacó su iPhone Darle a su nave Arriba de costalazo Súmán Sois ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no. ¡No, no, 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 no! Si tienes que contratar a suerte en la pierna, va a estar en la ti como un boludo. ¿Vale? ¡No lo da! ¡No lo da! ¿Qué es lo que nos hiemos de nosotros y que nos vamos a matar a todos los que nos han matado? ¡No se si tiene que ir con el corazón! ¡No es lo que nos ha dado! ¡No lo da! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! ¿No? ¿Eh? ¿Eh? Toma la barbón Se quedó sin novio la Bulma Tristemente Aquí la pregunta es Si las esferas del dragón normales Son hechas por Namekusei Jin ¿Quién hace las super Las gigantes esferas del dragón? ¡Ay! Mira no manches Como el anime ¿Qué? ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡No se! ¡Oh! Órale, qué buena, ¿eh? Qué buen toque le metieron eso De que cuando terminas una saga Para empezar la siguiente te lo ponen como si fuera El anime Como si estuvieras viendo Dragon Ball Está chido, ¿eh? Está chido esto Me está gustando Me está gustando bastante Y así es como Con mucho esfuerzo Goku y los demás acabaron con la amenaza a Saiyajin Goku tras haber sufrido graves heridas Tuvo que permanecer en cuidados intensivos Gohan, en cambio, se recuperó por completo En tan solo unos días Porque Goku no quiso que lo inyectaran Por eso Por eso se tardó más en curarse Creo yo Un cuerpo sano Necesito una buena cantidad de comida sana, Gohan Voy a prepararte algo súper especial ¡Qué rico, mami! Dame Espera un poco, ¿ok? Esto va a llevar tiempo Qué raro, juraría que tenía aquí la receta que me dio ¡Ay, qué rabia! Tenía muchas ganas de prepararte una buena comida ¿Quién te dio la receta? ¿Puedo pedírsela de nuevo? No hace falta que hagas eso, Gohan No pasa nada Soy fuerte, mamá Soy fuerte Es que tengo muchas ganas de probar ese plato Ok, en ese caso Te digo quién me dio la receta La persona de la receta está en la aldea Kaylin ¡Ya vengo, mami! ¡Perfecto! Tenemos que ir por una receta ¿Por qué? Una receta Menús completos Los menús completos son platos especiales Que otorgan los mejores efectos de comida Para prepararlos necesitarás bla, bla Solo Milk puede preparar menús completos Pero los que hace Aportan mucha más fuerza que el resto Así que pídeselos cada vez que puedas Oh, qué bien Intermedios Los intermedios son tramos libres Entre sagas de la historia principal En los que podrás aprovechar el tiempo Para conseguir objetos Entrenar y completar historias secundarias O mini historias También son perfectos para prepararte Para lo que venga después Los intermedios finalizan Al hablar con un personaje determinado Ok, hay que tomar eso en cuenta, eh Hay que tomar eso en cuenta Que nos dan como que un intermedio Básicamente son como capítulos de relleno ¡Abuelito! Voy por una receta Estamos todos a salvo Gracias a ti A tu padre Y a los demás No sabemos cómo agradecérselos Eres fuerte como tu padre Nadie tiene nada en contra Nadie tiene nada que hacer Contra ustedes dos Espero que puedas resucitar A los que se murieron Porque, pues, pobrecitos Ah, gracias Abuelito Qué amable eres Me dio una vita bebida Delantal de seda Esto es pa' mi mamá Eh, medalla de Esto es pa' mi Y cosas para todos Por cierto, ayer hicimos directo De Dragon Ball De Dragon Ball Z Kakarot Y de Xenoverse En mi canal de Facebook Porque, bueno, para los que no sepan Los que no se hayan enterado Todos los días hago directos en Facebook Aquí tienen abajo El enlace En la descripción Todos los días hago Haciendo stream de Dragon Ball Z Y de Dragon Ball Z Kakarot Y por de la nada Gohan perdió la habilidad de volar Iba yo caminando así por todos lados Y corría como el viento Pero no volaba Y no volaba Y no volaba Se quedó como bugueado Y, bueno, al final Terminamos resolviéndolo De la forma más tonta posible Al final logré recuperar La habilidad de vuelo de Gohan Que de pronto se bugueó Se bugueó Y ya no quería volar Pero, bueno Yo los invito A que me sigan en las redes sociales Y a que no se pierdan Los directos de Facebook Jugamos muchas cosas, eh O sea, no nada más Dragon Ball Jugamos Call of Duty Jugamos En fin de la de cosas De hecho, se los he dicho Hay muchas series Que aquí en YouTube Las trato de subir Pero por la falta de apoyo Ya no termino de subirlas Pues esas series Esas series me las llevo a Facebook Y allá las terminamos por completo Por ejemplo, este Este Tomb Raider Red Dead Redemption Y muchas otras series Las hemos terminado Allá en Facebook Pues aquí como que nadie Las quiso ver Así que los que quieran Los que gusten Poden darse una vuelta A los directos diarios Que hacemos ahí en Facebook Y platicar conmigo en vivo ¿No? En los comentarios y todo Ahí estoy Con la gente Platicando bien Agustín Y Lara Vamos a subir de nivel Son nivel 8 ¿Por qué no son Los niveles tan débiles? Bueno, el otro Que me salió No sé de qué nivel era Pero se ve que también Era medio débil ¿No? A ver, tú Se trabó Se trabó Ese lagazo que vieron No crean que fue de ustedes No, no Fue mío Fue mío Se trabó todo bien loco Bien Bueno, parece que va bien La búsqueda de Orbe Z Sigue así Vas por buen camino Ok Señor Kayosama Señor Kayosama No, ¿por qué me está Paparaseando señor? ¿No le da vergüenza Estar vigilando al chamaquito? No tiene nada mejor Que hacer en su reino celestial Que estar viendo al pobre niño Estarlo espiando Alguien me perseguía, ¿no? Acá Pero creo que fui más rápido Aquí están, mira Son dos enemigos De buen nivel, por favor Yo soy nivel 14 Buah Ni cuenta me había dado Soy nivel 14 Soy nivel 14 Con razón No los estoy reventando Tan rápido, eh Ven a la más Como te esquivo todo Mono No tienes nada Que hacer contra mí No tiene absolutamente Nada que hacer Contra mí La pobre criaturita Esa La pobre Y desdichada Criaturita Nada tiene que hacer Esto, por cierto Estos Orbes azules Son importantes Porque sirven para Los estoy recolectando Porque sirven para Subir tus habilidades Son muy, muy útiles Estos Orbes Llévenselos Siempre que puedan Llévenselos Llévenselos Sirven bastante Mira, más enemigos Bueno De buen nivel De buen nivel, por favor Nivel 12 Este es mejor Este es de buen nivel No Eso Vamos con el que sigue Adiós De un solo golpe Lo único que no me gusta Es cuando derrotas A un enemigo Tarda demasiado En cambiar El objetivo Al Al siguiente Entonces eso Si te fastidia Un poquito 555 De experiencia ¿Cuánto me faltará Para subir de nivel? Sniff Yamcha Pobrecito De puar Está llorando Por Yamcha El pobre A ver Recoger Una medalla Aquí hay un recuerdo Seguramente de Yamcha Su vehículo Se queda sin combustible Y Goku Bulma Y Oolong Atraviesan A pie El páramo Cuando deciden Parar a descansar Yamcha Y su amigo Puar Unos bandidos Que habitan En el páramo Aparecen para pedir A Goku Y a los demás Que les den dinero Y las cápsulas Goku intenta pelear Contra Yamcha Pero el hambre No le deja luchar Con todas sus fuerzas Yamcha Ataca con su puño De colmillo De lobo Pero entonces Ve a Bulma Y desirre Y decide Recular Ah caray Recular No tengo idea De que significará Recular Traducción Por favor Si alguien sabe Que significa Recular No tengo ni idea Mira Puar Esta triste Porque le mataron A Yamcha Esta llorando Podrías usar Las esferas del dragón Namekuseijin Para que vuelva Yamcha No Se que lo conseguiremos Perdóname gato Pero no Es mas Para consolarte Te puedo decir Que probablemente Yamcha No esta muerto Se hizo el muerto Nada mas Claro que ya lo enterramos Y si estaba vivo Pues ya lo enterramos vivo Nada que hacer Si no estaba muerto Ya se murió Absolutamente nada Que hacer al respecto Así que yo tenia que ir Con una señora Verdad Si es cierto Ya ni me acordaba Que tengo que Bueno estoy bien ocupado Entrenando Ah jale Oh no manches A ver Ah jale Ok A ver otra 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 Ay doble No ma Oye eso es nuevo Acabado de descubrir Eso para mi es nuevo Acabado de descubrir No 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 A donde va Oye Eso para mi es totalmente nuevo Eso de que te los descala Tu vida de nivel Excelente Gohan es nivel 15 Ahora Gohancito Es nivel 15 A ver la misión Viene alguien Viene alguien Viene alguien Tómala Aquí hay otro Aquí hay otro Mira Toma Oye si voy a conseguir Experiencia mucho mas rápido Espérame 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 Que así concibe Experiencia Tom Oye esto Está divertido Esto de patearlo Sin el aire Tom Pobrecitos Ya ni pelear Ya ni chance De pelear Tiene O sea Soy tan poderoso Que nada más Les doy un pasón Me persigue Me persigue Me persigue ese Compa Me persigue ese Compa No Este lo voy a tener Que matar Por la buena Tom No es cierto Igual me lo reventé Que divertido Mira aquí hay otro Aquí hay otro Obtengo experiencia Como si nada Toma Esto me está gustando Es un buen toque Porque la verdad Si perdías mucho tiempo Venciendo a todos Los enemigos Que te aparecían Híjole Bueno Esto si me alcanzó Es mejor Si les das Sin que te vean Ok Ahí va Muerto Este era nivel 14 Guáchense Del chango Este era nivel 14 Ahí está Y este Es nivel 11 También bastante bien Remate ¿Cuánta experiencia? Unos mil Aunque sea 743 Es tanto Pero eso de Eso de reventármelos Como si nada Me está gustando Es una forma rápida De ganar experiencia Me gusta Me gusta Que buen descubrimiento Acabamos de hacer El día de hoy Y la aldea Esta está aquí Oye está bien escondida Está bien escondida Entre las rocas Aquí nadie los encuentra Estos pobres ¿Cómo les traen? ¿Cómo les traen? ¿Cómo les surte bien El panecito? ¿Cómo les llegarán Las sabritas Y todo? Están bien escondidas Ni han de tener Seguramente ¿Quién es? ¿Ese es tú? No Es esta Ah, déjale Espérate No te pases No te pases Gohan Tranquilo Relájate Bueno, róbales una calabaza Y luego ya Cebolla, ok ¿Eres tú? ¿Eres tú la señora Que me da la receta? Este, señora ¿Conoce a mi mami? Este ¿Quién eres? Hola, soy Gohan El hijo de Milk Ah, eres el chiquito de Milk Tu madre Me ha ayudado muchas veces Cada vez que me atacaban Los lobos Allí estaba ella Para salvarme ¿Qué? Puede que los traiga Que los atraiga El olor de los ingredientes Frescos que compro Y por eso Hacer las compras Se convierte En toda una aventura Ay, señora Parece bien duro Eso Ay, perdona ¿Necesitabas algo? Ah, sí, claro Creo que le diste Una receta a mi mamá Pero, pues, ¿qué cree? La perdió Entonces, si no es mucha molestia ¿Me da otra? ¿Qué? Muy bien, niño Espérame Se lo debo a tu mami Por todo lo que ha hecho por mí Te la voy a apuntar Espérame No te vayas Que te roban Aquí está, niño Receta del menú de carne Muchas gracias, señorita Es muy amable Toma esto también Festín de carne Para carnívoros Asado con hueso Y tofu ardiente Oh ¿También ingredientes? Me parece demasiado, señora Sí, por favor Quédatelo He comprado demasiadas cosas Ah, bueno Gracias Dale recuerdos a tu mami Y dile que seguro Que va a tener que salvarme Otra vez algún día Bueno, espero no sufrir Un ataque tan grave Este... Está bien, señora Esta señora está bien chiflada De veras La vieja chiflada Pero es buena gente Está medio loca, sí Pero es buena gente la señora Ahora tenemos que volver a casa Y de plantón Y de plantón Y de paso Mira, aquí está Ulón Mira eso que cae ¿Qué quieres? Ulón Quería ir a la aldea Que está más adelante Pero una ráfaga de viento Súper fuerte me ha arrastrado Y la recupe Y al recuperar el sentido Me he visto aquí ¿Qué diablos está pasando? Pues nada, Ulón Que estás maje nada más Todo lo que pasa Nada más Estás maje Grábatelo Memorízalo No serás nadie en la vida Si sigues Tienes que ponerte a chambear Porque eso de vivir Del maestro Roshi No está chido Ya, ya, ya Ya mantuvo bastantes vividores El maestro Roshi No se vale Tómala Uno menos No le atiné A la primera Pero a la segunda sí Ahí va Otro menos Tómala Hombre, qué puntería tengo Qué puntería tengo, baby Ese me persigue Me persigue Deja de perseguirme Deja de perseguirme Deja de perseguirme ¿Qué le pasa? Uh, uh, uh Me da vuelta Vean esto O sea, no No me deja tranquilo Ok, voy por el de arriba Entonces Ah, ya se perdió Aquel Creo Oh, qué buen ataque Ah, pero es que Estos son de nivel Creo que cuando son De nivel muy alto No puedo Cuando son de nivel muy alto No los puedo rematar Así como así Tienen que ser De nivel más bajito Para que puedan Tienes 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 ¿Hay alguien más por ahí? ¿Enemigos? A ver Usa tu ki, Gohan Usa tu ki Digo, siente el ki De los enemigos Hay bastantes árboles Frutar Acá hay uno Ahí Ya lo vi No le di A este sí No le di Otra vez Ándeles Espérenme 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 Le voy Le atino Le atino No le atine Espérenme Que sí le atino Espérenme Que sí le atino Tómanla Exacto El otro se mueve Oh, y este no le pudo dar A este mono No le pudo dar No le pude dar A este Pero me destito Como Dios manda Y a este también Toma Siéntate Y no te levanto ¿Alguno más? ¿Algun enemigo más? De todas las orbes Que tengo Estoy consiguiendo Una muy buena cantidad De orbes Y esas me van a servir Para Toma Otome Ahí va A ese no le di Pero de regreso No Este sí me persiguió Este sí me alcanzó A perseguir Me dejas tranquilo Si no los mato De pasada Me van a estar Haciendo batallar Pero bueno Vamos a volver con mamá A ver qué onda De hecho Yo creo que antes De volver con ella Porque me dijeron Que tengo que hablar Con determinado Toma Toma Exacto Qué buenas patadas Mete el Gohan Eh, ya era el último Qué les estaba diciendo Ah sí Que no sé si ir con Mil Por lo que decían ahí De que Hablar con determinados personajes Hace que Que comiences la siguiente saga Aunque no creo que Mil Tenga nada que ver La verdad Yo tendría que hablar con Krillin O con Bulma Tal vez Para ver qué es lo que procede Para allí Para llegar a A Namekusei Porque ellos son los que están Con la situación de la nave Y toda la cosa ¿No? Así que supongo que puedo Ir con Bul Con Bulma Con Mil Entregarle Los ingredientes Que me dieron Que me haga Un rico guisado Y listo Entrar a la casa de Goku A ver qué es lo que me prepara Mil Ahí hay una historia de Mil ¿Eh? He vuelto Ahí tengo la receta Mamá Buen chico Ahora te voy a cocinar Eh Elige qué quieres cocinar Esto Lo del menú completo Es lo que me dijeron Y esto Con los ingredientes Que me dio la señora 15% de PS De Ki Y de experiencia Ah Qué buena Ah Qué buena mamá Tengo ¿Eh? Completado Receta de menú de carne Completado Oh Qué rico Se me antoja la carnita Ya me dio hambre Ya me dio hambre Se lo voy a tragar Ahí mismo Mira Sube Ki Los PS suben La experiencia sube El Ki sube Todo sube Todo sube Todo a la alza Perfecto Oye esto está chido Lo de los menús completos Pero necesitas determinados ingredientes Para poder hacerlo Más 1625 de PS Oh muy bien 15% de cada cosa Me aumentó Has comido un montón ¿Verdad que te sientes mejor? Sí mamá No manches Estaba bueno Estaba re bueno mamá Eh Ok 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 Ahora tenemos que ir a ver Tengo que ir a ver Tengo que ir a ver Tengo que ir a ver Al maestro Roshi Al parecer es lo que procede Tal vez él sea el personaje Que me va a activar Probablemente si voy con el maestro Roshi Me va a activar la siguiente edición Rohan ¿Me oyes? Sí Krilin ¿Qué pasó? Sé que quieres descansar Tras la pelea Pero no sabemos Cuando volverá Vegeta Así que quería Quería recordarte Que sigas entrenando Ah Sale Sale Krilin Lo hiciste bien en el combate Si entrenas bien Podrás enfrentarte A tipos incluso más duros Gracias Krilin Intentaré encontrar tiempo Para el entrenamiento Bien Yo también Haré lo que pueda Nos vemos Sales mi Krilin Te cuidas Ya estás mi Krilin Tal vez el Supremo Otra vez Kaiyo-sama ¿Esta voz? ¡Oy! ¿Me escuchas? Sí Me escucho Así que Son Goku No me escuchas Bien Te escuchas A la próxima 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 Ok Entendido Percibe algo maligno Cerca de mí Kaiyo-sama Hay una amenaza Cerca de mí No sé qué será No sé qué será Pero es una amenaza Y una amenaza Es una amenaza Tenemos que matarlo Mira mis pantaloncitos Pero eso lo dejamos Para el capítulo que viene Porque aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado No se olviden de apoyarlo Fuertemente Con su like Su comentario Compartan los videos Con sus amigos Muchas gracias A todos los que siempre Están compartiendo los videos A través de sus redes sociales Y que siempre dejan Su pulgarcito Arriba En cada uno De los videos Neta Muchísimas gracias Les mando un grandísimo abrazo Un gran saludo Cuídense Y los veo La próxima Recuerden que los likes Son importantes Para que salga rápido El siguiente episodio Yo los veo En el siguiente Y nos vemos la próxima Chao Oh Vení Hora de cazar Antes de seguir avanzando En la historia Hay que entrenar Bastante Esos milenares Deben empezar mucho Que no se te caigan Este Ok Si señor Es una cosa Esos milenares Comusica Un primer Apoy No tira No tira deflect Entra No tira 09